¿Cómo surgió esta idea y cuál es el rol del Infero Tour en todo esto? Muy bien. Bueno, aprovechando la visita de tanto de Nadal como de Djokovic que venían, sabíamos que venían a la Argentina contratados por una empresa para unas exhibiciones. La verdad que el ministro del Turismo, Enrique Meyer, tuvo la iniciativa y la posibilidad de hablar precisamente con esta empresa para ver si había lugar en la agenda y que ellos pudieran ir a Calafate, ¿no? A glaciar y de paso armar esta buena exhibición. Y se pudo, por suerte, cuadró la agenda y todo, así que desde el Ministerio del Turismo, desde el Infero Tour, se organizó todo, la verdad que en tiempo récord, y pudimos, bueno, se pudo lograr esto que es increíble, que es único. ¿Qué va a pasar con estas imágenes? ¿Cómo va a ser la difusión? Bueno, la difusión tenemos, de hecho, tenemos los derechos de imagen para transmitir esto. Primero se va a hacer una edición, lógicamente. Mañana ya empieza a transmitirlo, ganan siete, públicas, por ahí en otro canal. Y después, la idea es que esto salga a todos los medios. Ya, de hecho, ya está en redes sociales, ya está viralizándose. Y que esto pueda transmitirse, bueno, desde la promoción más importante de la Argentina para todo el mundo, este, mucho tiempo, más allá de otras cosas que se hacen todo el tiempo, permanentemente, en Dakar, etcétera, pero esto es increíble, esto es único. El uno y el dos del mundo, los turistas, número uno y número dos del mundo, en la actividad, haberlos podido traer acá. Y ellos muy relajados, muy contentos, les encantó lo que conocieron, lo que vieron. Estaban muy relajados, muy felices. La verdad que esto se va a pasar en... lo vamos a tener como imágenes de promoción en nuestras ferias, en las acciones que hagamos en el mundo, en el ProTour. Así que todo lo que... en todos los lugares donde podemos mostrarles, esto lo vamos a llevar. Y para el resto de los medios a nivel mundial, ¿con qué formato sale? Digo, es como una noticia, se hace un spot... Sí, a ver, lógicamente, esto ya sale como una gacetilla de prensa al principio, con las imágenes y la edición del video, luego se va también a transmitir para cualquier agencia internacional de noticias, cualquier canal, cualquier medio. Por supuesto, esto va a estar subido a la web de la infraestructura argentina.travel. Digo, esto va a estar también viralizándose y transmitiéndose a todo el mundo, prácticamente. ¿Hay alguna medición, digamos, del impacto que puede llegar a generar, comparable a qué, por ejemplo, otra acción puede ser de este país o de otros países? Mirá, hablando así informalmente con Nadal, en un momento nos decía que era increíble, que esta era la mejor promoción que él le había tocado hacer. Y contaba, bueno, también fue famosa la de Dubái, por ejemplo, que habían estado en otros sitios, pero que como esto era increíble y que nunca habían pedido algo igual. Primero que lo diga él, ya es importantísimo. Esto además se ha hecho una pequeña conferencia de prensa como para que además esto lo pueda decir. Comparativamente no, lo que te puedo decir es que hoy ya se está trabajando en la medición, esto está subido otra vez a las redes sociales, se está viendo justamente, sí ya hemos detectado desde ayer que lo lanzamos, que ya va creciendo tanto en Facebook como en Twitter, ya van creciendo los seguidores. Pero todavía no te puedo decir números exactos, pero rápidamente esto va a estar, bueno, vamos a ver esos números. Y teniendo en cuenta el impacto que esto seguramente va a generar, digo, piensa en repetir esta estrategia en otros lugares, con otras gente, digamos, de referentes mundiales. Mira, esto forma parte de la misma política del ProTour y los grandes eventos y las ideas que surgen también del propio Ministro de Turismo, Enrique Meyer. Y por supuesto, a ver, toda iniciativa que se pueda tener y toda acción que tenga celebridades y que nos ayude en la promoción turística de la Argentina, sí, claro que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. Ahora viene el Nácar, en enero, viene MotoGP, en Termas de Río Hondo, digo, seguimos con grandes eventos también, en este caso todas relacionadas con el deporte, pero también con la cultura, también con el arte, en fin. Todo lo que sume para la promoción turística de la Argentina lo vamos a seguir haciendo. Gracias.